Terceira, esa isla de las Azores donde naturaleza y mar se funden para ofrecer una experiencia única a quien la visite. Es el lugar donde los volcanes, hoy dormidos, dibujan paisajes increíbles dignos de ser fotografiados. Donde sus campos, bien delimitados por pequeñas paredes de piedra, dibujan sobre la geografía de la isla formas únicas que pueden apreciarse desde la infinidad de los miradores con la que cuenta. Una isla para perderse entre su exuberante vegetación y donde encontrar rincones únicos y llenos de vida. Esto es Las Azores, isla de Terceira. Bienvenidos a Terceira, llamada así por ser la tercera isla descubierta de Las Azores, antes conocida por la isla de Jesucristo. Esta isla comparada con la anterior es más pequeña ya que solamente tiene 396 kilómetros cuadrados. Una de las cosas muy características de Las Azores es que dicen que hay más vacas que habitantes. Y igual que las encontramos aquí, cuando estuve recorriendo todas las carreteras podemos encontrar vacas por todas partes e incluso lo que nos pasó ayer, que en la propia autovía nos encontramos vacas. Terceira es otra de las islas pertenecientes al archipiélago de Las Azores, la cual, además de contar con una exuberante vegetación presente en sus excesos campos, cuenta también con algunas de las principales ciudades de Las Azores, en la que debemos destacar Angra Dueroísmo, una de las tres capitales de Las Azores, junta a Ponta Delgada y Horta. Ahora nos encontramos en el mirador de Serra de Riberiña. Aquí, a diferencia de, por ejemplo, de Ponta Delgada y San Miguel, aquí, si os fijáis, no hay tantos árboles. Entonces, lo bueno es que, por ejemplo, las listas que tenemos son muy grandes. Allí tenemos la isla de Las Cabras y, por el otro lado, podemos utilizar otro pueblo que es Emonte do Brasil. Si te gustan los miradores, debes hacer parada obligada en este mirador, donde además de disfrutar unas increíbles vistas hacia la naturaleza y los pequeños pueblos que bordean la costa de Terceira, podrás tener contacto directo con la naturaleza a través de la infinidad de vacas que hay en sus inmediaciones. Pues no olvidemos que uno de los motores de la economía de esta isla es la producción de leche y quesos. Nos encontramos en el pueblo de Porto Judeu. Hemos hecho esta parada porque es un pueblo muy típico de pesquero y, además, con unas buenas vistas. Y, concretamente, ahora nos encontramos en el mirador de María Augusta de Castro, que fue una comadrona y cantante de la isla muy famosa. Además, desde aquí podemos divisar la isla de Las Cabras, que es aquella que está allí. Digamos, la verdad es que se ve toda una amplitud increíble. Desde este mirador podremos observar la grandeza del Océano Atlántico y tener unas vistas increíbles hacia los negros acantilados de piedra volcánica que no quedan indiferente a nadie. Sin duda, un lugar perfecto para disfrutar en compañía y hacer pasar el tiempo entre el apacible sonido de las olas y gaviotas que rondan el lugar. Ahora nos dirigimos a la Gruta Donatal y justo aquí en el monte podemos encontrar un ambiente fantástico. Aquí con las vacas, los bosques, que la verdad es que son muy bonitos, muy bonitos. Y yo creo que de terceras son las zonas más impresionantes en cuanto a vegetación y naturaleza para poder disfrutar. Esta gruta, al estar localizada en medio del monte y rodada de una exuberante vegetación, hará de tu viaje en coche hacia ella una experiencia única, con vistas simplemente sorprendentes donde reina la tranquilidad. Después de la subida por la montaña, que la verdad es que ha sido muy bonita, ahora vamos a hacer la primera para que es la Gruta Donatal, que es un sitio que es maravilla de la naturaleza, sobre todo por la construcción, por así decirlo que es una forma más natural, por el tema de que ha sido construida por lava. Ahora nos encontramos en el Gruta Donatal, que es un antiguo túnel de lava, túnel de la construcción que tuvo hace 12.000 años, así que venid y acompañadnos. Justo ahora estamos en la entrada, como veis nos acaban de dar un trastro y ahora acompañadnos y lo veáis. Si os fijáis, hay una humedad increíble porque está todo el rato cayendo gotitas, hace mucho frío y además está todo eso súper húmedo y la verdad es que además también con un poquito de verdín y bueno, la verdad es que yo nunca había estado en un sitio así y es que, no sé, es como una cosa increíble, como mágica, porque es como un silencio total y además que se ven unos túneles enormes, que ahora vais a seguir descubriendo. Además también otra de las cosas que es muy curiosa es que todas las gotas que están cayendo forman también en el suelo, están formando agujeritos de la caída constante. Aquí por ejemplo podemos encontrar otro túnel que aunque está cortado, pero se ve eso, lo pequeñito que se va haciendo por el túnel de lava y está toda la roca, está además fría, 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 digamos, y muy increíble. Aquí donde nos encontramos es un sitio muy especial porque la Gruta Tonatal, que en verdad sería Gruta de la Navidad, justo donde estamos ahora es un altar, porque concretamente en la misa del gallo, que es la noche de 24 a 25 de diciembre, junto con fin de año, se hace una misa, aquí en el intercindor. Justo aquí encontramos un sitio que es increíble, está cortado, no se puede, pero tiene puesto un foco y es que es una especie como de cavidad, donde se ve todo en plan como una especie como de cueva gigantesca, lo único que pasa es que el agujero es muy pequeño, es la única pegada. Ahora vamos a visitar la parte más complicada, porque si os fijáis tenemos que estar súper agachados, porque aquí si no no se cabe. Aquí hay una cosa muy interesante y es que hay un agujero ahí y por ejemplo, aunque a lo mejor en el vídeo no sé si se aprecia o no, aquí se ve la forma de la lava, conforme habrá ido saliendo en su momento, se ven las distintas capas como si fueran los surcos, pues que se han ido quedando las marcas. Y una cosa muy curiosa y es que cuando hay un túnel de lava, si pasa después, a continuación, más tarde, un segundo río de lava, se forma una cosa muy curiosa y es que aquí se puede apreciar pues la parte toda de la lava, que como que se acumula hacia los bordes de la pared, entonces se aprecia claramente pues los surcos de la lava. Llegamos a otro octavo más complicado, porque además hay que escalar y está un poquito resbaladizo. Y ahora vamos al peor de todos los sitios, que es este de aquí, donde hay que ir a pasar totalmente agachados. Después de unos 40 minutos de visita aproximadamente, han merecido muchísimo la pena, así que si estáis en tercera, es una cosa que tenéis que hacer obligatoria. Además, la entrada han sido 12 euros, que incluye este sitio, más el sitio que vamos a ir después, que son los dos sitios más famosos en la isla. Nos encontramos en la bahía Dunnegrito. Esta es una zona de balnearios para bañarse y eso. A ver, concretamente esta parte que estamos ahora, es una zona volcánica. que en esta parte de aquí no se puede bañar, pero hay otra parte adaptada que ahora os lo enseñaremos, que lo tienen adaptado pues eso, para el tema de los baños de la gente, también una zona como más resguardada del tema de las ondas y eso, porque aquí es un poco más peligroso. Así que ahora os lo enseñamos. Junto a los acantilados, además encontramos este fuerte, construido en el año 1585, que la razón principal fue para descender de la piratería. En la parte inferior podemos encontrar dos zonas, una de estas que está habilitada para el baño, libre por así decirlo, es decir, que se baja la escalera y te puedes bañar aquí en el mar, con los socorristas y todo eso, que está controlado. Y después otra zona también habilitada incluso para los niños, que es esta zona aquí, ya más cerrada por el tema de las olas y todo eso, donde te puedes bañar. Lo que pasa es que ahora mismo está el agua muy baja, entonces apenas no llega ni a un metro de agua. Y cuando ya suba más, pues ya trae un poquito más cubierta. Esta zona, además de ser famosa por sus zonas de baño y su fuerte, en el siglo XX fue una importante zona ballenera, quedando todavía algunos utensilios y equipos que se utilizaban en la caza de ballenas. Acabamos de llegar a uno de los sitios más altos de la isla, a Sierra Dokumen. Acompañadme y os lo enseño. Este mirador es increíble porque se puede divisar muchísimas partes de la isla. Concretamente aquí todos los terrenos, que la verdad es que con sus formas cuadradas y eso se ve increíble. Pero es que después, todo aquello de allí, que son los montículos y las montañas, se pueden divisar hasta seis volcanes. Este increíble mirador de 545 metros de altura, además de contar con unas vistas privilegiadas hacia seis de los volcanes de la isla, cuenta con unas increíbles vistas hacia el denominado Ramo Grande. La llanura interior de la isla, una de las más extensas de Terceira y dividida por muros de piedra volcánica, conocida como manta de retazos, que forma un curioso y sorprendente mosaico agrícola. Ahora dándole la vuelta con el mirador de Sierra Dokumen, nos encontramos con otro mirador que da hacia el otro lado de la isla, que se encuentra a 542 metros. Y mirad que vistas hay increíbles. Ahora nos encontramos en Elgardo Carvao, que es concretamente un volcán inactivo. Ahora vamos a entrar por aquí y vamos a recorrer un túnel para entrar al interior de ese volcán. ¡Vamos para allá! Sí, ayer fuimos a Gruta Donatal, hoy, que fue aquí, hoy hemos recorrido todo esto hasta Elgardo Carvao. Concretamente esto, vamos a ir al interior del volcán, es decir, al gato de la volcánica. Así que, acompáñame. Tras haber pasado un túnel, ahora nos encontramos aquí en el cráter del volcán. Concretamente, estamos ya aquí en el cráter y la parte de arriba está a cielo abierto, es decir, que está incluso cayendo un poquito de agua. Y ahora vamos a disponernos a bajar hacia la parte de abajo y a encontrar un tesoro allá abajo. Así que, seguidme. Este volcán es del año 2100 a.C. Si os fijáis, ya estamos en la chimenea del volcán y en todas las paredes de este volcán se puede encontrar muchísimos muslos y además también helechos. Este sorprendente volcán inactivo situado en la caldera de Guillermo Moniz, estudiado por científicos nacionales e internacionales y con 90 metros de profundidad, se formó hace 3200 años debido a una gran erupción volcánica que lanzó lava a grandes distancias, creando grandes ríos de lava en la zona y carbonizando la vegetación de su alrededor. Pensar que hemos grabado donde hace miles de años había acumulado grandes cantidades de lava es una locura. Ahora junto a la chimenea nos encontramos en una cavidad donde también fue ocasionada por la lava y es increíble porque además en todas ellas las paredes se ven estalazitas y eso, y después los colores que tiene la piedra y eso, y la altura es increíble. Es una maravilla de la naturaleza. Ahora nos encontramos en la parte más baja para que os hagáis una idea. En la parte de fuera en la calle estamos a 20 grados. Aquí en la parte interior estamos a 10 y después estamos en la parte más inferior que hay un pequeño lago el cual está a un grado de temperatura. Bueno, aquí he terminado nuestra visita. La verdad es que ha sido un lugar increíble y si de luego si estáis en Terceira os recomendamos esto y la gruta de ayer que fuimos es la gruta tonatal. Sin duda son sitios espectaculares y os encantaría. Os recomendamos eso si traes ropa de abrigo porque además hay muchísima humedad, encima está cayendo agua un poquito de las rocas y eso, y bueno, la verdad es que os va a encantar. Es una experiencia increíble. A escasos metros de Algardo Carbao nos encontramos con otra formación volcánica, el Pico Gaspar, un antiguo volcán de 597 metros de altura que erupcionó hace miles de años. Hoy dormido está cubierto con una exuberante vegetación tanto en su exterior como en su interior. Buenos días, nos encontramos en Terceira, concretamente ahora estamos en Angra do Heroísmo. Hoy vamos a hacer una cosa muy especial y es un tour de ballenas y delfines. Así que tenemos que montar en un barco que hemos contratado por Cilitatis y vamos ahora a alta mar. Dicen que las condiciones del mar no son muy buenas porque estos días pasados ha dicho bastante viento y más tiempo. Así que vamos a intentarlo, así que a ver qué tal. Acompañadnos y los descubriréis. Delfines ¿Os imagináis? Después de muchísimas olas, porque hoy está el mar muy mal, ya hemos llegado y estamos viendo delfines. Una vez hemos llegado a mar abierto, nos encontramos con una gran familia de delfines. Tal y como nos contó el día de la expedición, nos encontramos sobre un grupo de al menos 70 delfines pintados en busca de comida. Estos delfines, una vez encuentran comida, se comunican los unos con los otros para que todos tengan acceso a la comida. El delfín pintado debe su nombre a las manchas que tiene en su cuerpo, que adquiere a medida que se vuelva adulto. Además, esta especie tiene una esperanza de vida de 40 años. Finalmente y debido al mal estado del mar, con olas de más de 2 metros tuvimos que volver a puerto y no pudimos avistar ballenas. Sin embargo, fue toda una experiencia. Ahora, estamos en Lagoa das Batac, que es un sitio que nos han recomendado para pasar sobre todo el día en bisnis, un poco estar disfrutando con la naturaleza y bueno, la verdad es que pinta bien. Vamos para allá. El Lago das Patas, como podéis imaginar, se debe el nombre a, porque hay muchísimos patos. Está llenito de patos de mayores, crías y la verdad es que es un sitio muy bonito para venir incluso a pasar el día. Este lugar de recreo es uno de los favoritos de los lugareños, pues además de contar con extensas zonas de merenderos para pasar el día, el lugar debe su encanto a la cantidad tan increíble de patos que hay en ella. Pudiendo haber más de 100 ejemplares, además de la increíble vegetación que roda la zona con sus altos árboles que dan una gradale sombra, el muco presente en las inmediaciones de los árboles y el silencio que solo es interrumpido por el canto de los pequeños patos. Bueno, aquí llega el final del vídeo, la verdad es que ha sido una cosa chulísima la experiencia esta. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros al canal, dadle a me gusta y sobre todo, si podéis, compartid este vídeo con vuestros amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Y con estas imágenes aéreas de nuestra vuelta a Lisboa, finalizamos este increíble viaje a Las Azores, que ha sido sin duda increíble. Ahora entendemos por qué a Las Azores se les llama la joya escondida de Europa y no es para menos. No olvides suscribirte a nuestro canal para ayudarnos a crecer, además de darle me gusta al vídeo y seguirnos en redes sociales. ¡Hasta la próxima aventura!